Altamar Cierra con broche de oro El 2016 Con la mega fiesta del año Increíble Delirios del amor Si quieres detenerme a tu lado Querido Y hasta donde vayas Pensarás en mi Yo te ruego Yo te suplico lo mismo Por primera vez En un mismo escenario Si usted Mataste mi corazón De dolor De dolor Este amor de tu padre Me hace llorar ¿Te imaginas? Recibir al año nuevo Junto a la muñequita Nelly Basta llorar por mi alma Ahora estoy junto a ti Y me siento feliz La revelación 2016 Pura osadía Si no quieres volver Voy a rogarte Echada en mi camita Me puse a recordar Maldratas y humillaciones Que tú me hiciste vivir ¡Qué fiesta! Este 31 de diciembre En el gigante palacio de la amistad A dos cuadras de la Plaza Valivian El Alto Maldratas y humillaciones Maldratas y humillaciones Maldratas y humillaciones Maldratas y humillaciones